este mundo no es real es una simulación pero no debemos comprobarlo en las últimas horas una noticia se ha hecho bien e impactado al mundo científico y es que un famoso astrofísico llamado david kipi astrónomo de la universidad de columbia asegurado que tras años de investigación ha calculado que las posibilidades de que vivamos en una simulación son del 50% sí que es igual de posible que este mundo donde vivimos actualmente sea real o que en cambio no lo sea y sea simplemente una simulación y tras esto muchos han pedido que no se intente comprobarlo porque esto podría provocar nuestra aniquilación pero para poder entender todo esto vamos paso por paso imagínate que todo lo que está a tu alrededor todo lo que comes todo lo que sientes todo lo que vives no sea más que una simple simulación sí una ilusión algo que no es real esto ya lo hemos visto en películas como matrix el origen o el piso 13 pero tampoco es una idea nueva platón hace ya cientos de años lo propuso con su mito de la caverna y es que con él intentó explicar que tal vez todo lo que creemos ver es simplemente una ilusión de la verdad sí una pequeña parte de la realidad ahora bien tampoco es simplemente una teoría conspirativa más bien es una hipótesis científica y es que a lo largo de los años investigadores especialistas científicos filósofos programadores y emprendedores han discutido esta idea y muchos creen que sí que podría ser real incluso hace poco el millonario elon musk el cual es fundador y dueño de algunas de las más importantes empresas tecnológicas como spacex con la que intenta llegar a marte y tesla motors una importante marca de autos eléctricos bueno él ha sugerido que es muy probable que estemos sumidos en una simulación pero porque se cree esto bueno por varias razones si son muchas pero sobre todo dos las cuales cuando tú las escuches realmente te harán dudar la primera de ellas es el inmenso universo y la falta de vida esto ya te lo enseñaron en la escuela el universo es tan pero tan grande que incluso podría ser infinito hasta existe una frase que dice hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del planeta tierra si algo fascinante sólo hay un problema porque habiendo tanto de una cosa hay tampoco de la otra es decir porque habiendo mucho universo hay tan poca vida y es que durante años científicos han puesto sus ojos en las estrellas y han hecho grandes investigaciones y aún así por el momento sólo hay una cosa segura no se ha encontrado vida más allá de la tierra y es que aunque muchos creen que si existe vida no está comprobado y el por qué no se ha hallado podría tener una explicación sencilla esto sería simplemente que no hay vida más allá de la tierra ya que nuestro mundo es una simulación y el universo en lo general simplemente es un complemento el cual no tiene vida porque no es necesario que la tenga si algo brutal ahora vayamos a la segunda explicación la cual es la percepción de la realidad existe videojuegos de mundos inmensos como minecraft o gta en los cuales la realidad va apareciendo y desapareciendo dependiendo cómo se va necesitando eso sí el jugador desde fuera no lo puede notar fácilmente pero en cambio el personaje dentro del juego de plano si no lo puede notar nunca y es que el personaje está limitado por las propias limitaciones que le crearon los programadores al crear es así que en estos juegos de mundos inmensos la realidad del juego va cambiando dependiendo de cómo se necesite y esto mismo te podría ocurrir a ti en este momento por ejemplo si estás solo y estás viendo este vídeo en un dispositivo todo el mundo alrededor desaparece e incluso ni siquiera sabes lo que está detrás de ti pero si volteas ya puedes notar lo que antes estaba atrás pero al mismo tiempo dejas de notar lo que antes estaba delante si tu campo de percepción es muy pequeño es así que al igual que el personaje dentro del juego tú podrías creer que estás en un mundo inmenso aunque simplemente éste está apareciendo y desapareciendo dependiendo si lo estás observando o no lo estás observando lo sé suena bastante difícil de creer pero hasta existe un experimento científico sobre esto llamado el de la doble rendija donde increíblemente a nivel subatómico las partículas se comportan diferente cuando son observadas a cuando no son observadas si este experimento demostró que cuando las partículas eran observadas se comportaban como se debían de comportar en cambio cuando no son observadas se comportan de manera extraña y completamente incomprensible era como si las partículas supieran que estaban siendo observadas tras todo lo anterior llegaría la pregunta si somos una simulación para qué sería esta simulación bueno no sabemos si nuestra realidad es o no es una simulación y tampoco podemos saber claramente si si fuera una simulación cuál sería el fin de ella pero hay varias ideas y todas ellas nos explotan la cabeza y es que algunos dicen que por ejemplo podríamos ser simplemente un videojuego que unos seres avanzados están jugando para divertirse y poder entretenerse un rato o que realmente somos una simulación creada como un experimento por una civilización mucho más avanzada para que así ellos puedan predecir el clima calcular trayectorias de lanzamientos de satélites al espacio e incluso para resolver problemas como el cambio climático tal vez hayan creado esta simulación para calcular qué pasaría si se diera una terrible catástrofe la cual termine con el mundo como el impacto de un asteroide o el caso de una pandemia es así que tal vez nuestro mundo sería muy parecido a su mundo sólo que el nuestro es una simple simulación y el suyo es el real y si nos vamos mucho más allá las cosas se vuelven más brutales ya que nuestro mundo sólo sería una simulación de miles de simulaciones más ya que todas ellas fueron creadas para encontrar soluciones a diferentes problemas tras todo esto existe una perturbadora hipótesis y es que muchos científicos han dicho que se pueden hacer experimentos para comprobar realmente si vivimos o no en una simulación sin embargo hacer estas pruebas han generado preocupación y miedo entre otros científicos es por eso que aseguran que ni siquiera debemos intentar saber si estamos o no en una simulación y es que si los experimentos comprueban que realmente vivimos en una simulación esto puede ser realmente peligroso incluso podría acabar con nuestro universo completo ya que podría interrumpir la simulación para iniciarla de nuevo o simplemente acabarla y así acabar con todo sería incluso la extinción de todas las especies y también obviamente de la vida humana y esto porque bueno imagínate que tú estás jugando un videojuego y entonces los personajes dentro de él se dan cuenta que están dentro de una simulación obviamente el juego dejaría de funcionar tal cual y tú al darte cuenta de esto simplemente lo reiniciarías o lo tirarías a la basura por si esto no fuera suficiente qué pasaría si la gente de nuestro mundo supiera que este mundo no es real y que todo es una simulación por computador obviamente esto desataría el caos ahora bien al conocer todo esto y si realmente vivimos en una simulación según expertos habría dos caminos el primero es que la gente despierte como en la matrix o que nos liberemos como en la película el origen y podamos hacer cosas mucho más allá de la imaginación pero en cambio otros expertos creen todo lo contrario ya que opinan que cuando nos demos cuenta que somos una simulación llegaría el final de todo si se acabaría todo y ya no quedaría nada más este es un tema bastante interesante que va mucho más de la ciencia ficción y que algunos científicos opinan que podría ser cierto lo que es una realidad es que actualmente en nuestro universo hay cosas que no tienen sentido como por ejemplo porque no hemos encontrado vida más allá de la tierra y porque a nivel subatómico las partículas se comportan de una manera tan extraña bueno nadie lo sabe lo que es una realidad es que un famoso astrofísico llamado david keeping astrónomo de la universidad de colombia acaba de asegurar que tras años de investigación ha calculado que las posibilidades de que vivamos en una simulación son del 50% increíble pero cierto ahora que ya conoces todo esto dime tú qué piensas antes de irme te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado archivos miedo pero ten cuidado es muy perturbador archivos miedo yo soy marco antonio c y esto esto es tu cosmópolis nos vemos pronto un abrazo fuerte bye y 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